Sí, buenas tardes compañeros. Efectivamente, este martes comienza en los municipios Plaza de la Revolución y Playa, en la capital, la prueba piloto cero efectivo. Esta elimina el pago del servicio de electricidad en las ventanillas de las oficinas comerciales de la empresa eléctrica y también por parte de los cobradores que realizan esa función o que han realizado esa función en las zonas residenciales. Sobre el tema, conversamos este mediodía, hace instantes, con el director general de la empresa eléctrica de La Habana, el ingeniero Mario Castillo Salas. Les proponemos un fragmento de lo que nos explicó el director de la empresa eléctrica de La Habana sobre la aplicación de esta experiencia, de esta medida. La estrategia que fue presentada, aprobada y que sigue indicaciones expresas por supuesto de la dirección del país y trata de acompañar la política de informatización de la sociedad arrancó el primero de junio hasta el 30 de julio con todo lo que era la campaña de comunicación. Hemos estado informando a nuestro pueblo, a nuestros clientes, sobre cómo iba a acontecer esta estrategia que, como usted dice, arranca el primero de agosto con la prueba piloto en los municipios de Plaza y de Playa. Tiene ventajas múltiples. Yo creo que la ventaja principal radica en la satisfacción que generen nuestros clientes, la comodidad que generen nuestros clientes, la aplicación de estas alternativas. Hoy cuando las colas son un problema y no estamos por supuesto ajenos a esta dificultad que muchas veces presenta nuestro pueblo, estos son alternativas que son muy viables. Poder pagar electricidad desde la comodidad de la casa con un clic solamente en nuestro teléfono es realmente una bondad que todos debemos aprovechar. No hay necesidad, a partir de que se apliquen estas políticas, esta estrategia, de hacer una cola para, primero, buscar un cajero que tenga disponibilidad de dinero, hacer una cola para sacar el efectivo, ir después a una cola en nuestras oficinas comerciales y, bueno, lograr pagar. Yo creo que ahí radican las principales ventajas. Satisfacción a nuestros clientes y comodidad para nuestros clientes. En segundo lugar, tiene un efecto económico sin duda y elimina un nivel de riesgo a la hora de manipular el efectivo. En la conversación que sostuvimos con el director general de la empresa eléctrica de La Habana, le preguntamos por el caso de las personas vulnerables, aquellos ciudadanos que no pueden trasladarse hasta las oficinas de correo o que no disponen en su vivienda de un móvil, de una computadora para realizar el pago a través de las plataformas digitales, el pago de su factura de electricidad. Veamos lo que nos dijo al respecto el director general de la empresa eléctrica de La Habana. Primero, las personas que no tengan teléfono y que no tengan celular y que no tengan la tarjeta siempre podrán contar dentro del núcleo familiar con alguna persona que pueda hacerlo. Nosotros no le cobramos la electricidad a las personas, se la cobramos a los núcleos, a los clientes, a los hogares en sentido general y dentro de la vivienda podrá haber otro familiar que sí cuente con estas tecnologías. Puede que sea el caso que no exista y siempre hay vecinos que podrán ayudar porque desde el transfermóvil en zona se puede pagar solo teniendo el número de ID, no solo se puede hacer un solo pago, se le puede pagar a cualquier otro pariente o vecino que se quiera. Si la situación de vulnerabilidad es tal que no tiene ni siquiera esas condiciones de familia y de vecino, siempre tendrá una asistencia social, siempre tendrá un trabajador social que asiste a esa persona vulnerable y este servicio también puede ser atendido de esta manera. Nosotros estamos en coordinación con seguridad social del territorio para engrasar bien todos estos mecanismos. Y Bernardo, cuando no haya ninguna opción, cuando no haya ninguna oportunidad de efectuar el pago de la manera que lo estamos diciendo, nosotros nos encargaremos. Nadie quedará nunca desamparado. Nosotros en esos casos particulares que tendremos registrados, iremos y le corremos la corriente. Nadie va a quedar nunca desamparado. La estrategia no se trata de eso. En próximas emisiones ustedes tendrán más detalles sobre la implementación, las ventajas y las proyecciones. Porque esta idea del cero efectivo en el cobro de la factura del servicio de electricidad se prevé extender a otros territorios de la capital en las próximas semanas y meses. Estos elementos ustedes los tendrán en próximas emisiones del Canal Cubano de Noticias. Ahora la señal regresa a estudios.